hola caracola bienvenidos una vez más a este canal algo más que rizos disculpen el turbante no es que este es el peinado es que déjame quitarme esto es lo que yo publique en el facebook yo utilizo este tipo de pañuelos para ir suavizando lo que es los pelitos cortos porque tengo muchos pelitos cortos toda esta la orilla y yo digo que es porque como siempre tengo el pelo dividido no que los pre los tweets y eso y más el tinte que se va partiendo o serán los cabellos que están creciendo busco siempre el lado positivo pues nada vamos a seguir en esto el que esté mirando este vídeo por primera vez esto es una serie de vídeos que yo estoy haciendo con relación a la reina y mi reto de yo utilizarla por tres meses entonces por aquí va a encontrar el link a ese vídeo donde explico y de paso también le voy a dejar el vídeo para que vean cómo preparé este aceite aquí igual va a aparecer los links donde pueden clickear y los va a llevar a dicho vídeo pues entonces déjenme mostrarles cómo yo uso el aceite y Gracias por ver el video 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 Y si también si van a... Si están haciendo el aceite Escríbeme En conclusión es que yo quiero que ustedes se comuniquen conmigo Pues aquí me despido Ya saben, espero sus comentarios Y hasta el próximo video Chao Chao Chao